Tampo ¡Baila, amigo, mía negra! ¡Oh, majé! En estos momentos estamos tocando El rey de la cumbia, ese soy yo Que pica los tambores, baila este son Que va negro, tú no sabes na' Que va negro, no sabe bailar Que va negro, tú no sabes na', que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe, baila como la negra elvira No sabe, no sabe, baila como la negra elvira La cumbia la llevo en mi corazón, la toco con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón, la toco con ritmo y mucha emoción El indio la gaita, el negro el tambor y muy junto baila, que se cumbió Que va negro, tú no sabes na', que va negro, no sabe bailar Que va negro, tú no sabes na', que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe, baila como la negra elvira No sabe, no sabe, baila como la negra elvira ¡Fue pa' mano! ¡Aile a mi cumbia! ¡Con Gerardo Varela, el rey de la cumbia! ¡Tambor! Manuel López, mensajero de la cumbia ¡Se acuerda! ¡Gracias, maravilloso de la cumbia! ¡Fue pa' mano! ¡Se acuerda! ¡Sue pa' mano! ¡Hue pa' mano! ¡Ey! El rey de la cumbia ese soy yo, se pican los amores, baila este son El rey de la cumbia ese soy yo, se pican los amores, baila este son El negro y la negra bailando están, todos la acompañan hasta el final El negro y la negra bailando están, todos la acompañan hasta el final El negro si sabe bailar, el negro si sabe gozar El negro si sabe bailar, el negro si sabe gozar Si sabe, si sabe, baila como la negra el mira Si sabe, si sabe, baila como la negra el mira ¡Fue mamá! ¡Fue mamá! ¡Come, je! ¡Uma! ¡Anda, je! ¡Uma, je! ¡Sentimiento de cumbia colombiana!